¿Esa es la comida que quería My Baby? Sí, señor Isabela, caucau de mondongo. Disgusting. Ese es pareciendo a Barugón, cuando Gamera destruyendo, pues. Conociendo a Gamera. Ese, tortuga gigante que es salvando Tokio, pareciendo a Godzilla. Giro, ¿estás en drogas? Porque a nosotros no nos gustan esas cosas. ¡Ay! ¡Debe ser My Baby! ¡Ay, Baby! Ahí está tu mondongo. ¡Qué bien huele! Cierra los ojos. ¿Por qué? Tengo una sorpresa para ti. ¡Ay, una sorpresa! ¡Me encantan las sorpresas! Entonces, cierra tus ojitos. Ustedes también. ¡Ay! ¿Abre los ojos? Quédate conmigo esta noche. ¿Origami? Hay tantas cosas que hablar. ¡Caro mío! Te ves radiante y bella una rosa en primavera. Estrellas forman... Pensé que no quería firmar. Cambié de opinión. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? ¿Qué? ¿No quieres que firme? ¡Me quiero ir rápido a esta oficina! ¡Me trae malos recuerdos! Sí, claro. Por supuesto. Por supuesto, Isabela. Aló. Lucifer, ven inmediatamente. ¿Llamo, jefito? Déjate de hacer reverencias y tráeme los papeles de la anulación en este momento. Sí, jefito. No, no, yo no los tengo. ¡Ah! Los tiene Rubí. Llámala y dile que venga inmediatamente porque Isabela va a firmar. Inmediatamente lo hago. ¡Ay! Se va a poner tan contenta. ¿Se va a demorar? No, no, no. Debe estar abajo. Ahora sube con los papeles. Pero dime, ¿qué te hizo cambiar de opinión? Le voy a dar una nueva oportunidad al amor. Ah, no me digas con el delincuente ese que vive arrimado ahí en la casa de los González. Me importa un pepino lo que pienses de mi novio. Él hizo algo que cambió mi vida. ¿Y qué hizo? Quédate conmigo esta noche. Hay tantas cosas que hablar. Muy bien te ves, radiante y bella. Una rosa en primavera. Estrellas forman tu nombre. En la luna llena acaricia tu piel. Eres único y distinto. Solo busco el tiempo para ti. Eres tú la energía. Sí, Lucifer, ¿qué pasa? Cuéntame. Tienes que venir a la oficina inmediatamente. La señora Isabela va a firmar los papeles de la anulación. ¿Qué? Pero si no los querés firmar por nada del mundo. Algo la hizo cambiar de opinión. ¡Ven rápido! Sí, sí, ahí voy, ahí voy. Ya, Rufinita. Mira, me quedó igualita. Me he perdido el toque. Ay, tía. Es Picasso. No Pinasco. Isabela, Picasso, Madrina. Ay, qué penita. Espera, lo arreglo al toque. Ay, ya no te preocupes. Ya no necesito nada. ¿No? ¿Ya no? Chao, madrina. Gracias, te quiero. Chao, mi otro día. Chao. ¿Un barquito de papel? Sí, es un barquito de papel y tiene mi nombre. Ya, y este barquito cambió tu vida, este barquito te devolvió la fe en el amor. Y no es solo eso. ¿Hay algo más? Sí. Mira. Ay, una pajarita de papel, linda, y mueve sus alitas. Ay, ay. Ay, es una belleza. Sí, si tú lo dices, sí. No entiendes nada. No, no, Isabela, sino que estaba pensando que he sido un tonto toda mi vida. Yo me he gastado una fortuna tratando de hacerte feliz con viajes, joyas, ropa carísima, hoteles lujosos, y cuando lo único que necesitabas era que me ponga a doblar papeles, nada más, para hacerte feliz. Mira, mira, ahí está. Vamos a ver. Te voy a hacer un avioncito. Te voy a hacer un avioncito. Aquí está. Mira, como doblaramos el papelito, hacemos un avioncito, ¿no es cierto? Y vamos a ser felices todos. ¿Qué te parece? Ahí está. Mira, qué bonito. Mira, pero... Ahí está. Pero... Ay, qué payaso, ¿no? No te enamores, porque es un avioncito, amigos. Sigue burlándote. Ya estoy aquí. ¿Trajiste los papeles de adoración? Sí, aquí están. Ya, ¿dónde firmo? Eh, perdón. Aquí está. A ver, dame. Aquí tiene que firmar. Perdón. En los motivos, eh... Por separación, hemos puesto inestabilidad emocional, bipolaridad, eh... Piromaníaca. Si quiere, lo podemos cambiar. Ay, pon lo que quieras, igual voy a firmar. Muchísimas gracias, señora Isabela. No sé cómo agradecerle. Ya está. Perfecto. Perfecto. Gracias. ¿Sabes qué, Rubí? A Isabela no le agradezcas nada. Agradecele más bien a este barquito de papel. Sí. No entiendo. Sí, su... Su novio, Lumpen, le regaló un barquito de papel y Isabela regresó a tener fe con la humanidad. ¿No? Perfecto. Sí. Cuando me lo regaló, me dijo, yo no te puedo regalar cosas caras, pero sí te puedo regalar esto que lo hice con mucho amor y con mis propias manos. Y ustedes no entienden nada, ¿no? No, no. No, no. Claro que sí, Isabela. Por supuesto que entendemos. Eh... Bueno, muy bien. Gracias a ese barquito, Isabela, podemos hacer cada uno lo que nos dé la gana. Nunca estuvimos casados. Y ahora, si quieres, te puedes casar, si quieres, con ese Pedro Navaja de tu novio. Adiós. Que sean muy felices. Gracias. ¿Alguna vez has escuchado algo tan estúpido? Mira, Lumpen de su novio le regala un barquito de papel y ella comienza a tener fe en el amor. Claro, como no tiene que regalarle, ella se pone y firma los papeles, pero pobrecita y Isabela ya tronó. Le hizo un barquito de papel con sus propias manos. Claro, si no tiene un cobre, la sedujo con su floro barato. Pobrecita, ahora la van a sangrar a Isabela. ¿Tú nunca me has hecho un regalo así? No, por supuesto. Por supuesto, cachorrito, yo te regalo cosas de marca, muchísimo más caras. ¿Tú nunca me has regalado nada hecho con tus propias manos? Vamos a ver, no me digas que te gustó ese barquito. Es el regalo más dulce que he visto en mi vida. Pero, pero cachorrito, por favor, cualquiera puede doblar papeles. ¿Ah, sí? Ok. Hablamos cuando puedas hacer un regalo más bonito que ese. No, un momento, Rubi, no te vayas. Súper ese regalo y con tus propias manos. No vale comprarlo. Maldito barco. No, un momento. Vaya que siempre te vayas. No, un momento. Vaya que siempre lo tengas. No, un momento. Qu discomfort. Tome, telo.